AÍ ESTÁ, PERO ESO YA NO SE SANCIONA POR LO QUE VEO. ¿POR QUIÉN VA? UY, VA POR... ¿ALGUIEN DE LA BANCA? SÍ, POR EL CHEP, EH. TÚ, ROJA. Y LUEGO... Y DE ADENTRO. SE VOLTEA... A DE TIGRES. ¿A QUIÉN? ALGUIEN DE LA CANCHA. ES VENTURA EL QUE EXPULSÓ DE AMÉRICA, EH. VENTURA ALVARADO. Y ME PARECE QUE RIVA... Y ALGUIEN TAMBIÉN DE LA CANCHA DE AMÉRICA YA HECHO A PABLO GOLDS. ENTONCES, PAOLO GOLDS. ME PARECE QUE ES RIVA EL DE TIGRES, NO? YA VEREMOS. YA SE VA A VENTURA ALVARADO. ME PARECE QUE SÍ, JOSÉ LUIS. PAOLO GOLDS ESTÁ FURIOSO. RECLABÁNDOLO AL ÁRBITRO. SE VA A PERDER EL RESTO DE LA FINAL, PAOLO. QUÉ DESASTRE. QUÉ DESASTRE. Y ES QUE YA HABRÁ LOS VIDEOS, PERO AL MENOS YO A PAOLO GOLDS NO LO VI MUY UBICADO AHÍ EN EL TEMA DEL PLEITO. YA EN LOS VIDEOS PODREMOS VER QUIZÁ. TE VOY A HACER UNA COSA, JOSÉ LUIS, YO SI LO VI Y LO VAMOS A VER, GOLDS LO QUE ESTABA HACIENDO ERA PONER CALMA, LO VI AGARRADO A VARIOS DE SUS COMPAÑEROS, TRATANDO DE QUE LA GREZCA NO SE VIERA AL FRENTE. CREO QUE TENÍAN QUE EXPULZARLO DE LA AMÉRICA PERO NO GOLDS. Y LO ESTÁN TRANQUILIZANDO, GOLDS ESTÁ INCONSOLABLE. Y ES RIVAZ EL QUE YA SE VA, VERDÁ, NATALIE? ASÍ ES, LA PALMERA RIVAZ. ESÁ INCONSOLABLE, ESA ES LA PALABRA, PAOLO GOLDS. SE HAN PERDIDO YA CINCO MINUTOS, CINCO MINUTOS LLEVAMOS CON ESTE LÍO. ESTÁ LLORANDO. ESTÁ LLORANDO. ESTÁ LLORANDO. NO LO PUEDE CREER QUE SE VA A PERDER EL RESTO DE LA FINAL. ESTRANQUILIZARLE. ESTIMATE. ESTIMATE Sopacoli DJI. proper ENTIRE trabajadores de la